¿Qué es el Bonsai? Voy a hacerlo muy breve porque no voy a hablar de la parte técnica porque es muy compleja, quiero más o menos comentarles cómo nace esto que nace en China, es un arte milenario que combina arte y parte de botánica digamos, por eso lo hace muy especial porque la obra nunca se termina porque está en constante digamos evolución. Bueno, este arte nace en China que los chinos que vivían en los monasterios por cuestiones religiosas lo usan como una herramienta para estar conectado con el mundo externo y con la madre naturaleza. Y bueno, la idea que tenían ellos era salir a las montañas, recolectar un árbol viejo que representara la fuerza de la naturaleza, digamos que tuviera marcas y huellas de la lucha por la vida, por el hecho de vivir en las montañas. Todas las plantas tienen marcas, no es cierto, deslaciadas por cuestiones climáticas, no es cierto. Y bueno, ellos traían esas plantas y las ponían en unas macetas, que Bonsai significa eso, árbol en maceta. Y ellos de esa manera tenían como la responsabilidad de hacer que esa planta siguiera viviendo siglos, no es cierto. Y bueno, entonces de esa manera ellos estaban en constante contacto con la madre naturaleza, a pesar de que habían encerrado en sus monasterios. Y después eso va como ya metiéndose en su cultura y ya pasa a ser como una herramienta, no es cierto, que va pasando de generación en generación. Por eso es que en China y en la mayoría de los países orientales hay árboles que tienen, por ejemplo, más de 500 años en macetas, no es cierto. Y tal vez era una planta que en la montaña tenía otros 500 o 300 años. Que es lo que quiero yo recalcar de esto, no es cierto, que hoy en día nosotros o la sociedad no vive en un monasterio, pero sí vive alejada de la naturaleza, ¿no? El ritmo de vida es como que va llevando a la gente a aislarse y a ni siquiera mirar una planta o tocar la tierra. Nada, eso. Y bueno, yo tengo una pequeña escuela en donde enseño este arte y trato de que la gente vaya teniendo, o como quien diría, ¿no es cierto?, volviendo a la tierra, ¿no es cierto?, a tener contacto, ¿no es cierto?, con las plantas. Que me parece que es muy importante para la vida, ¿no es cierto?, y bueno, el bonsai después ya se va transformando en una expresión artística y es un arte milenario, así que con una trascendencia de mil años ya es como que va evolucionando y hoy en día está en el resto del mundo y ya tiene, por ejemplo, una imagen o un estilo europeo, un estilo americano. Dentro de Asia hay miles de estilos, es muy complejo, ¿no es cierto? Yo desde acá, desde Mendoza, es como que estoy intentando generar eso, ¿no es cierto?, una escuela, un estilo, una forma de trabajar. El bonsai es como que se va adaptando al país en donde se asienta, digamos, por una cuestión de que, bueno, se trabaja con plantas y no en todos los lugares están las mismas variedades de plantas. Por ejemplo, acá tenemos dos olivos, que bueno, que Mendoza se caracteriza por tener olivos. No es una planta autóctona de Mendoza, pero está adaptada con una historia, bueno, lo trajeron los españoles, pero es prácticamente una planta mendocina, digamos. Es una de las especies que más me da mala atención y me gusta trabajar. Bueno, yo mediante mi escuela estoy conociendo mucha gente y estoy también aprendiendo un montón y experimentando, me parece que anda mal. Y también me estoy relacionando con gente, que también no estoy todo el día con las plantas, ¿no? También es bueno relacionarse con gente y conocer y aprendernos, ¿cierto?, y ver cómo ayuda a la gente. Yo tengo alumnos que son estudiantes de psicología, abogacía, contadores y, bueno, hay gente que tiene como un nivel de estrés. Y hoy la gente vive con un nivel de estrés que es impresionante y es algo que a veces no se da cuenta la persona y cada vez más, hasta que llega un momento en que las personas lo único que hacen es trabajar o dedicarse a trabajar en empresas. Y, bueno, no se da ni siquiera, por ejemplo, dos horas semanales como para hacer algo para uno, ¿no es cierto? Y, bueno, yo trato de por ahí, mediante esto, que para mí Mendoza es una herramienta que educa, ¿no es cierto? Que más allá de lo que siempre se habla de la paciencia y eso, no solamente es paciencia, es ordenar un montón de cosas en la vida, ¿no? Porque uno trabaja con las plantas y la planta es la que uno le va diciendo cuándo puede hacer y aplicar distintas técnicas. O sea que también ordena los tiempos, la ansiedad, bueno, el estrés. Y realmente tiene un resultado muy positivo en la gente porque, como les digo, tengo alumnos que están todos al día con los números, por ejemplo, y, bueno, y me mandan mail y me cuentan o vienen y los veo felices simplemente porque una planta le tiene un brote. Y por ahí uno dice, ¿cómo puede generar felicidad en una persona eso, no? Y, bueno, realmente me siento bastante útil y la meta que tengo me la puse dada de hace dos años, que, bueno, tuve que vender una casa que tenía para comprar un terreno y así poder generar un espacio que también sea más natural, ¿no es cierto? Un terreno en Maipú y es un espacio donde estamos rodeados de naturaleza y, bueno, ayudar a la gente está muy bueno con algo que es arte, ¿no es cierto? Que también es algo que hoy en día las personas como que se están alejando del arte, ¿no es cierto? Que no valoran o no ven o no se interesan por expresiones artísticas que salen del corazón de una persona que por ahí eso también hoy en día no salen muchas cosas del corazón, es una vida un poco fría, ¿no? Y me interesa un montón generar ese espacio aquí en Mendoza y, bueno, un poco, si quieren les cuento en qué consiste el bonsai, ¿no es cierto? Es simplemente conservar un árbol en una maceta y el responsable de que siga vivo es el creador, ¿no es cierto? El que la tiene que conservar y, como siempre, ahí está esa combinación de vida y arte lo que se quiere lograr es una obra que represente en miniatura a la naturaleza o sea que no hay límites porque, bueno, la naturaleza no tiene límites en cuanto a formas y expresiones, ¿no es cierto? A mí particularmente me gusta un poco el dramatismo, ¿no es cierto? O sea, las plantas que demuestran al espectador la lucha, ¿no es cierto? Es por eso que ven plantas que tienen la combinación de partes muertas y partes vivas, ¿no es cierto? Y me gusta combinar eso, ¿no? La vida y la muerte en armonía y que, bueno, que reflejan algo y transmiten algo, ¿no es cierto? Trabajo con especies, como les dije, autóctonas la mayoría de las plantas con las que parto para trabajar son plantas recolectadas de la naturaleza de zonas, por ejemplo, que en Mendoza se está haciendo hoy en día desastre, ¿no es cierto? Con respecto al medio ambiente que se están construyendo muchos barrios privados y en lugares donde antes estaban protegidos y ahora no, muchos desmontes Entonces ingreso a esos lugares y trato de recuperar algunas plantas para transformarla en una obra, ¿no es cierto? Y poder compartirlo con la gente Bueno, es básicamente eso, es poda que la poda nunca termina, ¿no es cierto? Porque ahora en primavera, en invierno las plantas descansan y en primavera empiezan a brotar y generan una brotación nueva que se puede ver acá, que son las hojas que se ven más nuevas y bueno, entonces eso es donde hay que intervenir, ¿no es cierto? para conservar la forma o trasladar la forma del árbol, ¿no es cierto? Y bueno, la gente está en permanente contacto Yo siempre con el bonsai hay como un miticismo, ¿no es cierto? que es algo mágico y en realidad no, es algo muy simple y siempre me pregunté, porque yo llevo 10 años en esto y por ahí me preguntaba, todo el mundo hablaba del miticismo y yo decía, la terapia del bonsai y decía, ¿dónde está? ¿cuál es? ¿no es cierto? porque yo no, no, como que no encontraba eso y un día me di cuenta que es muy simple que pasaba, por ejemplo, 4 o 5 horas en mi casa trabajando con mis plantas y realmente me desconectaba de todo y bueno, esa es la terapia, ¿no es cierto? a veces trabajando con una planta uno, la cabeza está solamente ahí y bueno, creo que hoy cuesta, ¿no? lograr esa concentración y lo quiero o no al estar simplemente tocando a la tierra o tocando a una planta creo que eso es un cable a tierra, ¿no es cierto? es un, no sé, algo mágico, por así decirlo porque cuando uno empieza con esto hay mucha gente que lo toma como un hobby y hay gente que lo toma, da como una se lo pone como un artista, ¿no es cierto? que quiere lograr una meta pero de cualquier forma es algo que te atrapa, ¿no es cierto? y por así decirlo es como medio vicioso también porque yo cuando empecé decía bueno, quiero tener un arbolito y después quería otro, después quería otro después quería otro y otra especie, más grande, más chico y bueno, ahora tengo no tengo lugar para... y bueno, cuando me mueve seguiré porque ahora voy a tener 2.000 metros así que seguiré trayendo plantas y bueno, y generar un lugar en donde la gente entre y prácticamente se desconecte de sus problemas de su estrés vuelva a tocar la tierra vuelva a ponerse contento porque brota un palito porque le tira flores porque da fruto y bueno, espero lograrlo voy, ahora tengo un grupo más o menos de 25 personas que van a los cursos y bueno, me siento muy contento porque veo avances, ¿no es cierto? en las personas más que en las plantas y bueno, me encanta hacerlo y espero lograr también un espacio distinto en Mendoza que no hay muchos espacios distintos a que la gente pueda recorrer simplemente a mirar o a contemplar otro tipo de arte, ¿no es cierto? y bueno, espero lograrlo y cuando esté el lugar me gustaría que el que quiera ir me contacte y vaya también quiero contarles que hace 2 años me propuse escribir un libro porque dentro del bonsai hay muchas técnicas yo me dedico a una que se le denomina trabajo de madera que consiste en tallar partes del árbol partes muertas, ¿no es cierto? para que tengan un aspecto como de una planta vieja una planta que sufrió, por ejemplo que por el peso de la nieve se quebró una rama y quedan estas cicatrices y todo eso bueno, hay miles, miles de estilos de bonsai y bueno, yo saqué un libro que se dedica enteramente a esto, ¿no es cierto? al trabajo de madera que se denomina que hay muchas técnicas de lograrlo y algunas que he experimentado yo y quise imprimirlo en un libro simplemente para usarlo como una herramienta para poder llegar a la gente que ya estaba más especializada en el tema y que puedan crear cosas nuevas animarse a hacer cosas nuevas ¿no es cierto? bueno, me costó un poco lograrlo porque hoy en día editar un libro es muy complicado no en este país en Sudamérica y se necesita mucho dinero ¿no es cierto? entonces recurrí a una editorial de otro país de Europa, de España y que trabaja muy bien que trabaja tiene un sistema de trabajo que es muy bueno que consiste en que el autor no tiene que poner dinero ni edos tampoco porque uno sube el libro la gente que lo compra un porcentaje entra a la editorial un porcentaje al autor y recién ahí imprimen el libro con el dinero de tu compra ¿no es cierto? y te lo mandan por correo así que bueno después me encontré con otros problemas no quiero hablar de política ¿no? pero bueno no entran los libros al país después bueno lograron hacer imprimir los libros en el país y bueno ahora no hay tinta en el país para imprimir los libros es decir que se me está complicando un poco y bueno en el país no hay libros en Europa sí logró venderlo y en el resto del mundo sí pero se están buscando soluciones ¿no es cierto? y bueno el libro me está facilitando un montón de cosas ya que como siempre me especialicé en el trabajo de madera es como que he logrado tener un cedo personal por así decirlo porque tiene toda una estética es como un pintor ¿no es cierto? hay miles de pintores pero cada pintor tiene su estilo ¿no es cierto? y lo que estoy logrando es tratar de salir del país para hacer lo que se llaman demostraciones y trabajos y enseñar a la gente talleres y bueno gracias al libro calculo que para el año que viene voy a tener más propuestas no solamente en Latinoamérica sino en Europa porque bueno he hecho talleres en Chile Uruguay en Brasil y ahora mi idea es apuntar afuera ¿no es cierto? entonces bueno en general es un espacio en Mendoza para la gente que le agrada este arte y tratar de también salir del país para progresar un poquito más y me dedico a esto tengo familia tengo hijos y me dedico enteramente a esto desde hace 8 años antes tenía otro trabajo y bueno llegó un momento en que dije no me quiero dedicar a esto y bueno gracias no sé a quién a Dios me está yendo muy bien y bueno como les dije a los interesados que me contacten ya sea para ir a mi casa a ver las plantas lo que sea yo voy a estar muy contento en recibirlos también se genera en este arte amistad entre la gente que es muy buena que también hoy día se está perdiendo con el Facebook la gente nadie se mira ni nada a la cara y bueno yo trato de juntar gente de todas las edades tengo alumnos desde 10 años hasta 50 tengo una alumna que es no vidente y practica el arte del bonsai bueno y es una herramienta realmente para vivir un poquito mejor hoy en día así que bueno repito muy agradecido por el espacio muchas gracias espero que les haya gustado aplausos 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 aplausos